Papi Rovers, esto sucedió en el episodio de hoy. Pues, güey, me traicionó el amor de mi vida. Entonces, a Mila y a papá, que nos dejaron en la calle. Oye, yo pensé que me iba a echar desmadre. No, sí, me iba a echar desmadre. Daniel Vendes dice que peso plumba lo dejó por infiel y por codo. Pero entonces sí la tiene grande peso plumba. Y me caga porque lo sacaron todo de contexto y todos lo vieron como que pinche vieja interesada. Mira, no me había metido en esos temas, pero por culpa del temach. A huevo que me voy a... Bienvenidos a El Papi Show. Descubre el lado divertido, vulnerable, picoso y chismoso de las celebridades. En el episodio de hoy nos acompaña Dania Méndez. Es hora de hechizar. ¡Hermana, mi papi, no! ¡Por fin, güey! ¿Qué por fin tenerte acá, eh? Ya sé, ya sé. Te quedé mal en la primera, pero aquí estoy, aquí estoy. O sea, me quedó mal en una fecha, pero porque no podía, pero nunca... O sea, no, es que no haya llegado. Más bien, queríamos que estuviera en una fecha, no se pudo, pero ya está aquí la Dania Méndez, que cuánta cosa ha estado pasando últimamente en tu vida. Mujer empresaria, chivona, empoderada. Ahorita les vamos a contar un poquito de todo. ¿Cómo estás, Morf? Bien, Morf, bien, bien, bien. La verdad, contenta de poder estar aquí contigo, porque aparte tenía mucho que no te veía y nos echábamos este chismecito como en las estrellas, nos lo echábamos, ¿te acuerdas? Nada más nos topábamos ahí en los pasillos, de pronto nos veíamos en el programa hoy. Sí, como conductor también nos ha tocado trabajar. Pero bueno, cada que nos vemos es un agasajo. Cada que vea al papirro, sí, sí, sí. Yo te quiero. Yo te quiero más. Oye, ¿cómo has estado? Bien, amor, fíjate que muy bien, muy contenta. Se vienen cosas nuevas para la Dania Méndez. Y para ustedes también, porque obviamente ustedes son parte de esto. Sí, seguramente para ese momento ya descubrieron el gran secreto de los corazones rosas y negros. Es morado, es rosa, ¿no? Es como un moradito rosa. Pues a ver, el mío, el color de mis fans, de mi fandom, es morado, porque mi color favorito es morado y se hizo un séquito, un ejército de corazones morados. Ahora lo transformé por el nuevo proyecto que traigo, que ahora transformé los corazones morados por los corazones negros con rosa. Exacto. Entonces, pues sí, por este proyecto, por este bebé. ¿Ya salió? ¿Ya lo sabe todo el mundo o todavía no? Ya lo sabe en este momento. Ya, pues sí. Más adelante nos vas a platicar bien de qué es. Vamos a dejar más un penso por cualquier cosa. Va. Oye, amor, ¿qué te gusta? ¿Lo dulce o lo salado? ¿De antojitos que eres? Eh, soy más dulce. O sea, si me pones un pastel o me pones algo así que... Que lo comes todo. Sí. Completito. Sí, y después me chingo el salado. También yo. ¿No? O al revés. O sea, salado y después me chingo el salado. O picamos y picamos. Yo, esa soy. Soy monchera. Pues mira, para que se te antoje, para que se les antoje a ustedes. Y mientras ven ese episodio, disfruten de esto que es... El papi antojo. ¿Qué tal? Hasta se te hizo agua la boca. ¡Qué rico! Yo quiero uno. Está rico. Oye, ya deberías dedicarte a él. Ya, voy a sacar agua. Dámelo. Línea de papi antojo también. Me encantó. ¡Ay, digo! Todos empresarios. Todos empresarios. Todos empresarios. Oye, amor, pues a lo que nos truje, ¿no? Vamos directito. Porque para entender a la Dania de hoy, que es una Dania, pues, muy extensa, ¿no? O sea, creo que tú tienes muchos matices, muchos colores y eso me encanta de ti. Quiero entender un poquito a la Dania niña. O sea, ¿dónde nació? ¿Cómo fue tu infancia? ¿De dónde viene Dania? ¡Qué fuerte, papirro! ¡Qué fuerte! ¡Estás con todo! ¡Todo! Pues, mira, Dania Méndez es jalisquilla, nace en Jalisco y se creó en Hidalgo. Me creé en Hidalgo. Desde chiquita fui una niña platicadora, fui una niña, ¿cómo se dice? Auténtica. Siempre fui... ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! Sí, intrépida. Esa es la palabra, perdón. Siempre fui intrépida, siempre fui muy sociable, siempre fui muy amigable, siempre fui muy noviera. La fecha. No, pues, es de chiquita, pero esa Dania y lo que conservo de esa niñez yo creo que es la nobleza, ¿no? La nobleza que esa no la he perdido a pesar de tantos chingadazos que me han dado y que me he dado, pues eso no se ha perdido. La nobleza y el perdón, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Crees que te ha tocado perdonar mucho desde niña? Sí, desde niña. Sí. Sí, tuve una infancia fuerte porque, pues crecí, no tuve el ejemplo paterno, lo tuve hasta una cierta edad, hasta los 6, 7 años, pero siempre estuvimos en contacto con él y demás, pero pues bueno, tu papá es tu papá y la imagen y el estar ahí con él y que te vaya y te recoja y te proteja, te recoja en la escuela, te proteja de todo, ¿no? De todo lo malo, pues bueno, me faltó eso y me tocó protegerme sola. Esa es la verdad. Tuve una mamá muy trabajadora, muy chambiadora, tengo un hermano menor y bueno, pues mi mamá se la pasaba chingándole para sacar para la papa, a los hijos. Entonces, pues prácticamente a mí me tocó crecer sola con mi hermano. Yo creo que por eso también tenemos esa unión. Y bueno, me tocó crecer, ser mamá, papá y hermana, ¿no? Así con esa infancia. Pero me siento bendecida, me siento, la verdad, muy, muy tranquila con mi pasado porque creo que no estaría aquí después de pasar todo eso, de estar sin un papá, sin, no arriesgarme y salirme de donde yo vivía, que es un pueblito de Pachuca, que se llama Pachuquilla. Yo no arriesgarme y decir, yo quiero, yo no quiero esto, yo me veo así, yo me veo, yo me veo artista. ¿Siempre te viste artista? Siempre, desde chiquita me vi un artista. ¿Qué hacías? ¿Cantabas, bailabas? Me encantaba, bailaba. Berrín, es todo drama. Drama, soy dramática desde chiquita y desde chica me encanta bailar. Yo imitaba Shakira de chiquita. Y cantar también, me gusta mucho cantar. Y bueno, nunca pude porque tenía que trabajar. Esa es la realidad. La Dani a niña, pues, tuvo una infancia muy bonita también. La verdad es que en mi pueblo, pues, había magueyes, había vacas, había borregos, había gallinas. Entonces, pues, crecí como una niña libre, pero crecí muy rápido. Esa es la realidad. ¿A qué edad entendiste y comenzaste con lo que es el trabajo? ¿No? El trabajo que, no, porque de pronto jugamos, ¿no? De niños o así, pero ¿a qué edad Dani empezó a trabajar? O sea, ¿a qué edad conociste el trabajo? De los 10 años a los 12, tenía unas vecinitas que vendían barbacoa y su abuelo era el del puesto, ¿no? Entonces, todos los fines de semana me iba con ellas al mercado. Y desde los 10 añitos yo ya andaba ahí. Desde los 10 añitos me gustaba el dinero mismo. Desde los 10 añitos yo empezaba a meserear y también porque me gusta, la cocina no me gusta, no es como que diga, guay, te hago. Pero yo no le tengo miedo que a la tortilla la voltee y así y todo, pues, porque mi familia, mi pueblo, pues, yo torteaba ahí casi casi en la barbacoa. ¿Y les ayudabas ahí? Y les ayudaba ahí y... ¿Tú te pagaban? Pues, no, yo era mis propinas. O sea, yo era porque, pues, acompañaba a mis amiguitas, pero, pues, mis amiguitas eran más grandes que yo y, pues, ellas le ayudaban a su abuelo, ¿no? Realmente yo ganaba solo mis propinas y de mis propinas, pues, de ahí, yo me hacía bolas. De ahí. Oye, pero ahorita tú decías que una de las cosas que más has trabajado y que has aprendido de tu infancia fue el perdón. El perdón. Supongo que hablas del perdón a tu padre. El perdón a... ¿O el perdón a qué? El perdón a mi padre, el perdón a mi familia, a la familia de mi papá, que nos dejaron en la calle, nos dejaron sin casa, nos dejaron sin nada. ¿Por qué? Por sus huevos. Por sus huevos, por culeros, porque se estaban quedando sin dinero, porque no tenían otra cosa a quién. O sea, literal, yo estaba en Guadalajara con mi mamá, estábamos visitando a mis abuelos maternos en Jalisco y de la nada me dicen, oye, Dani, están sacando tus cosas. Y yo, ¿cómo? Sí, ya no vas a vivir aquí. Y yo, ¿cómo? Y yo, mamá, ¿qué están sacando nuestras cosas? Claro, pues, a ver, yo no tengo fotos de chiquita. No tengo ni una foto de mi infancia, del carnaval, del bailable. Y yo no tengo ni una porque todos, todos, todos nos quitaron. ¿Se fue todo en esas cosas? En la casa, sí, en la casa nos saquearon. ¿Y qué hacen en ese momento? En ese momento, pues, llegamos a Hidalgo, regresamos, pues, a ver qué onda. Evidentemente, me agarré de la greña con dos tías. Yo desde chiquita, por eso soy entrona y por eso me vale, porque, pues, yo por mi gente doy todo. Y la verdad es que siempre me agarró a madrazos y no ha sido por mí, siempre ha sido por alguien más. Entonces, con mi mamá, pues, me agarré con mis tías. Oye, cabrón, le dijeron de cosas a mi mamá, yo también, nos dejaron en la calle, no pudimos recuperar nada, abogados, todo, nadie, no pudimos hacer nada. Mi mamá se tuvo que ir con una amiga y mi hermanito, porque mi hermano estaba más chico y yo me tuve que ir a vivir con otra amiga. O sea, todos estábamos dispersos. Sí, sí, por todos lados, en lo que encontrábamos una casa. Entonces, un amigo de mi mamá nos presta una casa de una renta de mil quinientos. Imagina. Para poder salir adelante. Imagina. No teníamos colchón, no teníamos cama, no teníamos nada, nada. Los amigos de mi mamá nos fueron prestando que la parrillita para cocinar, que el colchón, yo te dono el colchón, que yo te dono mi sala, que yo te dono... O sea, me regresé, me regresé, me regresé de ese momento. Entonces, pero aquí estamos. Pero eso justamente creo que te... Ahora, por eso me importa mucho siempre el contexto de las personas, porque te vemos poderosa, te vemos siempre sonriente, una mujer echada de parante, pero no entendemos de dónde viene esa fuerza. Y creo que, aunque es una historia difícil, es una historia que ojalá nadie tuviera que vivir. No, esto no es a nadie. Es una historia que muchas personas viven, y es una historia que te, hoy por hoy, hasta debes de encontrar cierto agradecimiento porque te contiene lo que eres, ¿no? Total. Yo, si nada de eso me hubiera pasado, claro, no me hubiera salido del pueblo para empezar, ¿no? ¿Y comunicación con él, con tu papá? Sí. Sí, no como quisiéramos. Yo creo que él quisiera más, él quisiera estar más en contacto conmigo. ¿Tu corazón no te lo permite más? Sí, claro, claro, es padre, y sí he perdonado a pendejas y a pendejos que me dan, que, que, sabes, claro que perdoné a mi papá y mi papá está perdonado, pero, pero hay cositas, hay cositas que a mí me, me, me limitan y a él también, ¿no? O sea, ahora que, que pues yo estoy en este medio, quizá la gente piensa que todo es fácil y que, ¿sabes? Y pues la verdad no, o sea, yo ayudo a quien me ayuda y hasta quien no también, pero, pues mi papá, creo que no hemos tenido, no hemos logrado ese, dar ese paso otra vez. Pues, él está en Costa Rica, él tiene su familia, y yo, pues, tengo a la mía, que es mi mamá y mi hermano, y, pues, sí, desgraciadamente la última vez no quedamos tan bien, mi mamá le dijo un par de cosas, y, pues, aquí estoy yo, dando la cara, ¿no?, por, como el papá de la familia. Sacando adelante a toda tu familia también. Sí, sí, claro, yo mantengo a mi mamá. Dentro de todas las historias, bueno, están llenas de matices, ¿no?, y es, es una historia dura, pero, ¿te agradeces de esa infancia con papá? O sea, ¿hay algún momento que recuerdas que te, que te llena el corazón, que te hace sonreír? Tiene que haber algún momento lindo. Sí. ¿Cuál sería? Cuando, yo creo que cuando iba a mis festivales, ¿no?, o iba y me recogía a la escuela. O sea, cuando, güey, cuando, mi papá era mi todo, entonces era como, papi, papi, mira, 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 entonces, eh, obviamente es un tema que me duele, que no es sanado, pero, ¿qué lo voy a lograr? Oye, yo pensé que me hubiese echado desmadre. No, sí, nosotros echamos desmadre porque en el Papi Show también echamos desmadre, pero justamente este espacio es para que gente como tú, gente, mis amigos como tú, pero también gente que venga y que no sean mis amigos, que la gente entendamos que somos seres humanos, que son personas que tienen una historia también a veces igual de dolorosa porque, como tú lo dices, la gente ve este medio y cree que todo es fácil. Y es un medio que aparenta mucho glamour, es un medio que aparenta mucha bonanza y detrás de todo eso hay un trabajo intenso, hay también mucho dolor y hay historias de resiliencia como las tuyas que cuando te vemos así, güey, la gente te ve y eres inspiración, ¿no? Yo te veo, o sea, yo te veo en las redes y digo, wow, la fuerza de Dania, esa energía, ese ímpetu, esa garra, pero para que tú tengas esa garra te ha tocado pasar por mucho también. Mucho chingazo, sí. Pero tienes una mamá, una mamá que amas, una mamá que cuidas, un hermano guapísimo también como tú. Te parece mucho a ti. Sí, 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 ya quiero que me hagas las esas, eh, ya, ya, hay que me hagas los labios, todo lo que... Sí, 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 se parece mucho a ti. ¿Qué le dices hoy? Yo te veo a mi hermano. Sí, ya me lo habías dicho además. Mucho, sí, yo te veo, yo veo a mi hermano. ¿Qué le dices hoy a tu mamá y a tu hermano que son tu núcleo? Que son mi todo. Ellos saben que vivo, vivo para ellos y que estoy muy, muy agradecida por todo lo que en la vida me dio, por llegar hasta aquí, de la mano de mi mamá, de la mano de mi hermano, que agradezco que nunca nos hemos soltado, que siempre hemos estado perseverantes por los sueños, porque creen en mis sueños y porque mis sueños son suyos. Y estoy muy orgullosa de ti, mami, por guerrera, por fuerza, ahora me toca a mí, tú lo sabes. Y siempre voy a estar para ti y para ti, hermano, ¿qué te digo? Se nos acaba de dar la madre aparte. ¿Qué le pasó, Vic? ¿Qué es tú, que tuvo un accidente? Se nos desmayó, se le bajó la presión, se... Y se golpeó. Se golpeó muy fuerte, se partió la madre, la mitad de la cesa y la nariz desviada como un boxeador. Sí, gracias a Dios, está bien, ya está ahí en la casa, dando lata, chingando. Como siempre, gracias a Dios. Con tu mamá. Sí. Para que te venga el episodio. Sí, obviamente lo van a ver. Mucho gusto verte. Claro. Y escucharte. Gracias, confirma. Pues, al final, una infancia complicada, pero una infancia que agradeces. Mucho, mucho. O sea, sí, he pasado por temas muy complicados en la infancia, porque crecer sola, tener una infancia sola es complicado. Y todavía hacerte cargo de un niño, pues más, ¿verdad? Claro. Pero, pero, bien, yo creo que por eso soy tan protectora, ¿sabes? Creo que por eso soy tan, tan, tan maternal, tan, tan... Leona. Tan leona, tan fiera, tan, tan, esto es lo mío, y este es lo mío, y este sí, y aguas, cabrón. O sea, yo las veces, justo lo platicaba con Jessica, o sea, las veces que yo me he dado en la madre, y creo que ella también ha sido por pedos que no son míos. O sea, siempre por la amiga, por salvar a la amiga, por defenderla, por justiciera, porque realmente me he dado en la madre por justiciera. ¿La vida te ha hecho justicia? La vida me ha hecho justicia. Estoy contenta, feliz con lo que soy, con lo que he construido, y con lo que vamos todavía a construir. El imperio, el imperio Méndez. El imperio Méndez. Y lo que se viene, Díl. Y lo que se viene, ojalá. Ay, amor. Pues me encanta, gracias por compartirnos esa parte tuya. Creo que es importante entenderla, y hoy te admiro mucho más de lo que ella te admiraba. Suponía, fíjate, que venías de una infancia así. La verdad, no conocía esa parte tuya. O sea, como que siempre estamos ahí en el desmadre, pero la importancia de conocer esa parte también tan vulnerable es lo que me encanta. Que podamos saber de dónde venimos, para que entendamos el contexto de pronto cosas que no entendemos, ¿no? Pero bueno, tú querías desmadrito, ¿eh? Querías desmadrito. Pues mira. ¡Traque, traque, traque! Tengo una sección que se llama Derecho a réplica. Dania Méndez, has estado envuelta en muchas polémicas en los últimos años, mucho chisme, mucha, mucha polémica. Y creo que después de hoy saldrán algunas más. En esto que es... Dios mío. Derecho a réplica. ¡Derecho a réplica! Agárrate, recio, mi Dania Méndez, porque... Agárrate. No es que yo venía preparado. No es que yo venía preparado, pero es que pues yo me metí a internet, puse a Dania Méndez y me salieron uno que otro titular, ¿no? Que decía varias cositas tuyas. Pero la idea de Derecho a réplica es que tú me digas si pasó, si no pasó y cómo pasó, güey. Porque de pronto los titulares pueden ser muy amarillistas. ¡Uf! No, la última que me sacaron fue horrible. ¿Ah, sí? ¿Cuál te sacaron? Una de TV, ¿no? Ah, ah, ah. Ah, no, espérate, espérate, espérate. Entonces... No, ahorita ahí vamos, espérate. Espérate, espérate. Entonces vamos a empezar con uno que yo encontré por ahí para que tú me digas. Ok. ¿Qué pasó, mija? Mira, dice TV Notas, justamente. Dania Méndez habla de Agustín tras decir en la Casa de los Famosos México que pasó de todo con ella. ¿Lo viste? ¿Qué pasó? Mira, esto es la nota, ¿eh? ¿Qué pasó? Como ya no lo sigo, es que... ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo sigues por esta nota? No, no, no sigo a TV Notas. Ah. Este, a ver, ¿qué dice Dania Méndez? Habla de Agustín tras decir en la Casa de los Famosos que pasó de todo con ella. A ver. ¿Qué quieres que te conteste? Si pasó, no pasó. Pasó, no pasó y cómo pasó. Este, conocí a Agustín en hoy, en las estrellas bailan en hoy. La verdad, al principio me cagaba. Yo decía, pinche todas mías. No lo podía, no, así, yo decía, pinche todas mías. Ah. Efectivamente, no así, pero algo, algo, o sea, sí pasó. Sí, en el transcurso de las estrellas bailan en hoy, hacemos el boomerang, el famosísimo boomerang. Yo estaba con Marco León, me cambian a Agustín y yo de que, este no baila, este, o sea, pinche todas mías, me va a querer ligar y, pues sí. Y, pues, no me equivoqué, no baila, me intentó ligar. ¿Y lo logró? Hijo qué, tío. Mira, ¿sabes qué? Que yo a Agustín aprendí a quererlo, a tenerle un cariño porque, independientemente de todo, de que le esté cagando ahorita en la casa a los famosos, de que le haya tocado un lado equivocado, porque también creo que se vale, porque también creo que, pues, ya se dio cuenta que se estaba contaminando. Bueno, también ya qué, ya se acabó casi el problema. Pues sí, 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 pero, pues bueno, o sea, lo que sí es verdad es que uno es un resultado de quien se rodea y eso fue un poquito lo que le pasó. Total. Porque Agustín es buen pedo. La neta es que creo que es una buena persona, creo que habla de más. ¿Qué dijo de ti? Pues dijo de todo, o sea, no, no dijo de todo, pero, o sea, lo que me ha llegado, lo que me ha llegado, que me mandan, que me dicen de que, de que dijo que las estrellas se enamoraron y que tú te enamoraste más. Y eso sí lo voy a aclarar, porque muchos me dicen que tú fuiste la que te enamoraste y no él. No, perdón, perdóname. Enamorar creo que es algo muy fuerte y creo que me he enamorado una vez en la vida. En cular, pues, no podría decirle en cular, pero te podría decir que sí le tengo un cariño y que sí llegué a tenerle un cariño. Que... Se prendió una hormona un poquito. Quizá, pues, con el roce, con el roce del sudor, ¿tú sabes? Sí, se pone rico, se pone rico. Sudán, eh, pegaditos. Para acá, que por allá, que por acá, y convivimos 24-7 todo el tiempo, o sea. Sí, más nos faltaban las cámaras 24-7. Literal, nos faltaban las cámaras 24-7 porque eran ensayos de las 6 de la mañana y luego el cabrón, como no baila nada, pues, nos costaba el triple, cabrón. Más horas. En dos, más horas de ensayo, ¿no? Entonces, este, pues, no podría decirte que hubo una relación tampoco porque no hubo una relación. Yo creo que hubo un coqueteo. Yo le llamaría como un coqueteo, como una estira floja, como que sí te doy, pero no me das, pero como que sí nos damos, pero como que no. ¿Y él dijo que sí o que no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues, a ver, él, 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 él no sé qué decirte, la verdad, porque siento que, siento que me tiene un cariño, que quiere, que tiene un cariño a su bichota y que yo también le tengo un cariño a mi bichote y, y ya, ¿no? No, hasta ahí, pero. Entonces, ¿no estás enojada con Agustín? No estoy enojada con Agustín porque, pues, al final del día de mí se han dicho muchas cosas. Y está dentro de los realities, ¿no? Y está, sí, está normal, va a hablar y, pues, no hay mala fama. O sea, no, si dicen que sí, sí, que si no, que si me enamoré, que si me enamoré, pues, es algo que él, solamente ellos sabemos. Y yo. Y, ¿qué, si, va, y no? Y las estrellas, la verdad, pero no, no, la neta, no, o sea, no, nunca fue más allá, siempre las cosas como son, se sabe, esto va a durar hasta donde tenga que durar, esto, él lo dijo, ¿no? Esto duró hasta lo que las estrellas, las estrellas. Y, pues, la neta es que, bien, o sea, yo me lo pasé rico, disfruté, pasé rico igual que yo. Oye, y justamente, en una de las preguntas que mandaba la gente, mencionaban esto entre Agustín y Marco León. ¿Qué onda con Marco León? ¿También sentiste esto? O lo de Marco fue meramente un compañero, porque está bien guapo, Marco, oye. Vale, el Marco es guapísimo y lo quiero mucho, y ahorita justo lo acabo de ver en Pandora y no sabes el gusto que me dio verlo, abrazarlo. Y, claro, pues, obviamente, a ver, la hormona es la hormona, pero yo siempre respeté y él también siempre respetó, porque, pues, él tenía novia, ¿no? Entonces, yo en esos alfileres, pues, ¿pa' qué? Sí, se mete. O sea, ¿pa' qué? Sí, habiendo fila, ¿no? Entonces, y dirían, hay más, ajá, pitos que estrellas. Exacto. Entonces, pues, literal, dije, no, pues, no, él es, tiene novia, lo quiero mucho. ¿No era por ahí? Y no era por ahí, la verdad es que es talentosísimo, está guapísimo. Es un tipazo. Tipazo, pero ya, hasta ahí, hasta ahí, sí. ¿Qué nos damos un abrazo? Lo quiero, lo quiero, te quiero mucho. Un besito. Pues, bueno, esa primera polémica aclarada. Aclarada. Ahí está, en viva voz de Dania Méndez, la cosa se pone peor. A ver, esta, esta la pusimos nada más por mero, pues, por mero gusto de que nos digas qué onda. Bueno, no, esa te la bajaron ahorita, mejor esta. Ajá, y no. Dice, Dania Méndez revela que peso pluma es ojo alegre y muy codo. Mentira. ¿No lo dijiste? Nunca lo he dicho, ni lo dije, ni lo diré. Pero, ¿de dónde lo habrán, ya lo habías visto esto? Sí, ya, ya, de hecho fue un, hablé con él, pues, hablé con el, con los managers y todo, porque, pues, eso fue algo que se salió de control. Yo tuve una polémica del iPhone 14. Aquí la tenemos. Ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Ahorita llegamos. Tú ves, tú ves. Ah, él era el de la... No, no, mira, ve. ¡Eso pluma! ¡No le dio el iPhone 14 Pro Max! Eso. ¿Qué te pasó? Eso fue. ¿Sabes qué? Que llegué de viaje y los medios me tenían ahí en una entrevista. Entonces me estaban preguntando por la polémica del iPhone 14, que qué había pasado con ese hombre. No, entonces yo dije, no, 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 ese es infiel y codo, ¿no? De que es, o sea, mujeriego y codo en la chica. Entonces, corté A, y luego me preguntan de peso pluma, yo, ah, no, pues peso pluma, bien, todo bien, cool, o sea, normal. Corte B, me cagué, imagínate, el gordo y la flaca. Dalia Vendes dice que peso pluma y lo dejó por infiel y por codo, y yo, ah, no, me quería morir, me quería morir. No, porque pues codo no es, o sea, el niño me llegó a mí con valenciaguita y todo. Y de eso y de eso sí no sé, porque lo mío duró muy poco. ¿Haciendo viste con él? Pues a mí no andar, no creo que no andar. Ay, 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 otra vez vas a vivir igual que Agustín. Ay, ¿qué? Ay, yo me divierto, divierto. También está bien, eh, o sea, nunca he tenido una relación como tal, tú te divertís. ¿Sabes qué? Que todos, eh, no sé si pudo haber habido relación o no, porque todo iba muy bien. Eh, nos fuimos de viaje, nos fuimos a República Dominicana, y regresando del viaje yo entro a los 50. Ajá. Entonces, evidentemente. Se enfrió todo. Claro, todo se enfrió, yo estuve un mes y me encerraba, él estaba en una gira en Los Ángeles, y tras que salgo y... Y ya va a ir. Y ya andaba con la Nicki. ¿Cómo? Entonces, sí, pero digo, bueno, no estaba con él, me habló él, o sea, yo salí de los 50, yo hablé con él, hablamos por teléfono, y me platicó un poco, fíjate, tuvo... Ay, eso no lo había contado, pero sí, él me... Pues tuvo esa decencia. De hablarlo contigo. De hablarlo conmigo, de decirme que cómo estaba, que cómo me había ido, que pues él estaba en una gira, que él estaba en temas complicados, pero que me quería mucho, y que ojalá lo entendiera y cosas así. Entonces, yo le dije, relájate, tranquilo, entiendo perfecto, yo tenía que trabajar, tú tienes que trabajar. Y esto, exacto, no era el momento, duró lo que duró, y lo disfruté muchísimo. Yo nunca hablaría mal de Hassan, porque no tengo nada malo que hablar de él, al contrario. Es un buen niño, es un buen... O sea, conmigo fue un buen... Fue un buen hombre. De ahí, de en adelante, ya, ¿qué te digo? Ya no hablo por... No puedo hablar por las guerras, que no son mías. ¿Él sigue teniendo novia? No sé, creo que sí, ¿no? Anda ahí con una güerita, no sé. Pero, bueno, si él estuviera soltero, Daniel Méndez, ¿volvería a intentarlo con peso pluma? Obvio. ¿Sí? Claro. Una buena experiencia. Pues sí, porque la pasamos muy bien. O sea, no tengo un tema con él. Nada negativo. Nada, no hubo nada negativo. Ese viaje estuvo increíble, o sea, la pasamos divino. ¿Cómo es? ¿Eh? Caballero, ¿cómo es? Él es divertidísimo. ¿Sí? Él es muy divertido, y él es amoroso, y él es... Y está todo el tiempo, y agarrándote, y va, y... Él es... Quien conoce realmente a Hassan, sabe, o sea, sabe cómo es él, y él es divertido, es cagado, chistoso. ¿Sabes qué? Me da la impresión de que pues su pluma es súper cachondo. También. Se ve, se ve. Sí. Aparte, flaquito, y... Este, talgada, talgada, talgada. Hay una regla, ¿no? Hay una regla. Yo siempre lo he dicho, y por eso me funaron las fans. ¿Ah, en serio? Me funaron las fans de él. Son, te mandaron esa pregunta, yo quise ser bien decente y no la puse. Pero entonces sí la tiene grande, pues su pluma. ¡Ah! ¿Sí o no? Ya... ¡Ay, pues ya, flaquito desnalgado, güey! O sea, sí, pues, flaquito desnalgado, así, pues... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ah, termínala tú. Flaquito desnalgado, miren, es la regla del... Del... Niña, ya se lo sabe. Que abra el only. Que abra el only. Ay. Como guayna. Guayna brionli. Guayna. ¿Ya lo vieron? ¡Qué fuerte! Ya lo viste, yes. Uy, véanlo. La Lele Ponce come bien. ¡Neta! No, amiga, yo te respeto. No voy a ver... Yo también te respeto, pero bueno, la foto ahí está, ¿no? Yo la vi. No, es que me sigue. Un bag de mi suscripción. ¿Ah, te sigue? Sí, me sigue Lele Ponce. Amiga, no, ese es tuyo. Todo tuyo. Todo uno. Disfrútalo. Muy bien, pues entonces, peso pluma, súper material, boyfriend. Súper material, sí. Check. Muy bien. Vámonos con otra. Otra dice... Esta me encanta. O sea, hay una más, ¿eh? No creas que ya te vas a librar. Pero esta, porque fue muy viral. O sea, me encantó. O sea, me encantó conocer, saber que Dania Méndez es mi amiga cuando veía yo estos memes. Lo terminé. Dania Méndez se queja de que un ex no le regaló un iPhone. Broma. Ay, la mamaste, güey. Es mentira también, Ro. ¿Cómo es tú, Raúl? Yo no dije eso, ni lo dije así, ni lo dije nada. O sea, no, güey. Obviamente hubo ahí un piche... Teléfono de supuesto. Y cortaron, o sea, el clip, porque no era ni la idea. Es más, no iba ni a eso. Ah, pero bueno, eso lo cortó Fredo, ¿no? No. O la gente. La gente. O sea, Fredo lo puso de corrido. De hecho, Fredo me habló y me dijo, ¿quieres que se corte algo, se quite algo? Dije, no. A la chingada. O sea, todavía me dijo que si quería. Y yo, muy segura. No. Tú ex se lo guardaste. Con el iPhone 14. Y no, realmente no fue así. O sea, yo no dejé a él, a mi ex novio por un iPhone, por no regalarme. Mi hijo, pues para eso trabajo yo, para eso me lo di yo. Claro. No, la verdad es que yo ahí lo terminé por otras circunstancias, me fue infiel, el mundo lo sabe. No fue por el iPhone. ¿A el iPhone 14? ¿Todos lo conocemos o qué? Pues sí, quien es mi fan de hace mucho sabrá que tuve una relación muy formal con un cantante colombiano y con ese cantante pues tuve ese temilla del iPhone, pero ni siquiera fue como así, o sea, no lo dejé por eso. Porque aparte el temache, el pendejo ese, diciendo que mujeres interesadas, que mujeres que no sé qué, güey. O sea, ya sabemos que vienes del plan de AM, cállate en el hocico y deja de atacar a las mujeres, cabrón. O sea, sí, güey, y me caga porque pues lo sacaron todo de contexto y todos lo vieron como que pinche vieja interesada. No, cabrones, primero vean toda la puta entrevista que dura dos horas, el contexto, y después me funan, y después los hombres me van encima porque realmente fueron los hombres que se sintieron un poco agraviados, que pinche vieja interesada, pero pues güey, el día que tú conozcas a una mujer que no es interesada, mi amor, pues entonces no es mujer. No, no, y dejas por eso. O sea, no es visionaria, ni tiene visión. Cállate así, sí, qué chingados. No, la verdad es que, ¿sabes qué? Que no, güey. O sea, fue porque realmente a mí me dio en el leguito, ¿sabes? En el ego de que cabrón, pues si yo me pude, una, me merezco lo mejor, dos, yo trabajo para darme lo mejor y que tú vengas y que tú te compres uno mejor y a mí me compres uno más. O sea, menos, es como que güey, no, somos iguales. Sí, eso es. O sea, a mí no me... Es un statement, ¿no? Hasta decirte, yo te doy algo menos que lo que... Sí, o sea, es como que güey, no, porque pues yo te dije que yo me lo compré, o sea, que no lo compráramos juntos y a chingada y me dijiste que no. Ahora, yo no sé quién es ese cantante, pero si ya están, pues quién es, ya es muy mediático, me dijiste, ¿no? Ay, ni sé si quiero hablar de él porque él ya está en otro tema. Porque ya la gente ya sabe que... Pues sí, 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 a Lord Dewey de Piso 21 con él estuve, por favor no le vayan a tirar hate. No, porque el pasado es pasado. ¿Por qué no pasado? Pero entonces la gente sí sabía que era él. Sí, 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 claro, pues es que es la única relación formal que he presumido. Pero además, qué es esto eso, que la prensa se fue a decir que era otro cantante, pero sí era un cantante. Y famoso también, porque es famoso, ¿no? Sí, también es famoso. Bueno, le mandamos a un nuevo episodio, ya no existe episodio 21, ¿verdad? Sí, pero pues ya no suenan. No, no es cierto, los quiero mucho, muchachos. No, 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 no. ¿Te gusta la música de episodio 21? Sí, te lo juro que sí, te lo juro que sí. ¿Cuál es tu canción favorita? La de Los Cachos. Ah, o la del vuelo de las 12, véanla, escúchenla mejor. ¿Tiene que ver contigo? Sí. ¿Qué? ¿La escribieron a ti? Sí, ¿cómo se llama el perdón? Tú eres bien internacional, me encanta, mi amor. La de Los Besos de Gracie, también, búsquenla, también me la escribí. Ah, la de Los Cachos también, esa también. Esa que la escribió. Él dice que nada que ver conmigo, pero pues nos quedó, nos quedó en el momento que me pintó Los Cachos y ni mal. ¿Y fue con alguna famosa o no? En su país. ¡Nombres, nombres! ¡No, no, no! ¡Cállate, güey! ¡Ay, no, güey! ¡Qué hueva, no! De hecho, la mujer ya anda en otros temas, ya están en otros temas, ya. ¿Van a mandar hate y pa' qué? Sí, pa' qué. No, no, no. Recuerden que esto es chismecito, no se trata de ir a tirar hate ni nada. Sí, no. Aquí comenten lo que quieran. De verdad, de verdad. Sí, aquí comenten lo que quieran. Sí, a nosotros échenos lo que quieran, nosotros aguantamos vara. Y allá, pues, si quieren, ¿pero pa' qué? ¡Ay, ya pasó! Ya pasó, ya pasó. No, la verdad es que él ya está en otra onda totalmente con la mujer que me fue infiel. También ya andan en otra onda diferente. Y los perdono, ¿eh? O sea, ellos están haciendo... ¿Te dolió mucho en su momento? Mucho, sí. Sí. ¿Lo lloraste? Mucho. Has sido el hombre que más le he sufrido, que más le he llorado, que más me ha costado, que me costó terapias, que me costó... Sí, la verdad, sí. Y no está mal decirlo, ¿eh, niñas? O sea, no está mal que no se sientan siempre la chingona, porque así como soy y me considero una mujer chingona, pues también tengo mis ratos de quiebre, ¿no? No podrías ser una mujer chingona sin tu vulnerabilidad. O sea, para ser una mujer chingona, ya lo dijimos al principio de este programa, tienes un contexto bastante fuerte para ser quien eres, y eso conlleva muchas lágrimas, muchas pérdidas, mucho dolor. Claro. Y muchas cosas también chingonas. Sí, no, yo lo he vivido con él, él me quedo con lo bonito. Me quedo con los buenos momentos, con lo bueno. Bueno, pues solamente con él, porque no, no, no. O sea, me quedo con esos momentos bonitos de él y yo, ¿no? De lo que fue el enamoramiento. Pero ya, ya, yo creo que él ya está en otra etapa de su vida, yo también. A cerrar el tema de estos amores, vamos a jugar algo rápido. ¿Con quién te casas? ¿A quién besas? ¿Y a quién eliminarías para siempre? Entre Agustín, peso pluma, y el de piso 21, que no sé cómo se llama. Pues a él lo matamos. ¿A cuál? Eliminamos, eliminamos, digamos. Lo eliminamos. Al de piso 21. Al de piso 21 lo eliminamos, ya. El otro es casar. Y besar. Ay, pues me besó el Agustín y me casó con peso pluma. ¿Qué es eso? ¿Qué pregunta, mi amor? Que no te la doble pez. Doble pez. Oye, justamente el otro codo y el peso pluma, que era la divosa, ¿o no? Pues sí, 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 sí. A él le gusta la joyita. La joyita. Yo no llegué a las Van Cleef, chinga. Pero. Estamos a tiempo. Pero, pero. Aquí recibimos regalos en el papi show. Se los mandamos a Dani y me quedo con uno yo. Por favor. No, ando bien enamorado. Pero bueno, le deseamos lo mejor. También no bien enamorado. Todos ando bien enamorados. Todos ando bien enamorados. Menos tu hija o sí. No, pues es la vida. Ando se la vuelve. Ay, esa carita, hijo. Es que conozco a mi gente. Pero bueno, ese es otro tema. Mira, dirían, yo no tengo uno, tengo tres. Porque con uno me apendejo y con tres, pues me divierto. Ay, cantó. ¿Sabes a qué me recordó? A esos testimoniales que se aventaban en Acapulco Show. Ah, sí. Una frasecita. Ya sé, ya sé, una frasecita. Otra vez, a tu cámara. ¿Cómo era? Eh, yo no ando con uno. Ando con tres. Porque con uno me apendejo y con tres me divierto. Dania Méndez. Bye, Dania Méndez. Así, en el comillo es Dania Méndez. Vámonos con la última nota tuya, Dania Méndez. A ver qué pasó. Porque mira, dicen. Dania Méndez cree que Galilea Montijo supuestamente la vetó de hoy. Piensa que hay rivalidad. ¡Mentira! Esto a mí me consta. O sea, tú lo sabes. O sea, creo que... Qué bueno que tengamos el punto. La verdad es que... La nota la sacaron. La sacaron de la nada. Que de la amiga, de la amiga, de la amiga. Ni amigas tengo, culeras. Ni amigas tengo. Tengo a la Jessica y ya. O sea... Hasta la Gali es más tu amiga que las que dicen que sacaron la nota. Exacto. Porque Gali es a toda madre. Exacto, exacto. Entonces digo, que la amiga, que la amiga no. O sea, creo que con Galilea he tenido episodios y convivencias increíbles. Nos fuimos a Brasil juntas. O sea, estuvimos en Brasil. A mí me tocó estar en el programa. O sea, hemos estado muchas veces juntos en el programa hoy y por separado. Y si alguien te ama, es Galila Montijo. Total. Y tú allá, güey. Me decían que yo era su protegida. No, sí. Y las dos, Guadalajara. O sea... Exacto, paisanas, frondosas, tortas ahogadas acá y divertidas y auténticas. Te regaló ropa. Yo creo que te regaló ropa, algo que te gustó, que traía una vez y te lo regaló. Sí, me regaló un vestido verde que ella traía puesto. Me lo regaló. No, o sea, la verdad es que yo, al contrario. O sea, le doy gracias a Andrea Rodríguez por darme la oportunidad a nuestra jefa. Te amamos, jefa. O sea, ya la invité, que venga un día. Y está que le quine por esos consentidos de nuestra temporada. Vosotras. Y sabes que no, Andrea, o sea, Andrea Escalona, Andrea Legarreta, Paul, Arata, Tania. No, la verdad es que tú sabes el ambiente que estamos ahí cuando vamos. Nos invitan y que tengo el gusto de estar ahí y el aprendizaje que tenemos de estar ahí. Pero no, para nada. Gali sabe que la amo, que la adoro. Yo, de hecho, le escribí. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ajá, ¿qué pasó? Después de que salgan una nota así, güey, ¿qué haces? Claro, yo le escribí. ¿Cómo te enteraste? Por la red. No sé, me lo mandaron. Era como la una de la mañana, ¿no? Y yo, ¿qué? ¿Te cagaste? Claro, me cagué, güey. Yo dije, ¿qué pedo? ¿A dónde salió esto? Mi nombre. Y luego Galilea. Y yo dije, no, no, ¿qué está pasando? Entonces, yo le hablé a... En Friega le mandé mensaje a Galilea porque, pues, no eran horas. Le mandé mensaje, un WhatsApp. Y le dije de que, paisana, mira, pues, salió esta nota. Quiero que sepas de antemano que, pues, obviamente de mi boca no salió. De una amistad mía, pues, tampoco salió. Porque, pues, creo que sabes de dónde viene. Y sabes, ¿no? Cómo es este medio. Y al final del día, pues, la nota se tiene que vender. Y, pues, no es... Tú sabes lo que te quiero, lo que te admiro. O sea, yo creo que, más que nadie, tú sabes que yo siempre he visto a Galilea como un ejemplo. O sea, yo siempre decía, güey, yo quiero ser una conductora como Galilea. Güey, yo decía también quiero ser Galilea y Andrea. De hecho, lo he dicho siempre en mis entrevistas. O sea... Son una inspiración. Es una inspiración total. Y Galilea, para mí, es una inspiración en lo absoluto. Porque creo que tenemos muchas cosas en común. Muchas cosas en común. Desde guerreras, luchonas. Desde que saca a su familia adelante. O sea, entonces, todo eso a mí me motiva demasiado. ¿Qué te dijo? ¿Nadie? ¡Hermana! Valió tres kilos. Me valió tres kilos. O sea, yo creo que es la más acostumbrada que salgan este tipo de notas. Hermana, despreocúpate. Si yo tuviera ese poder... O sea, imagínate... Si yo tuviera ese poder, me metería. ¡Claro! No te sacaría. Claro, pues ojalá. Pero bueno, no quitamos el dedo del renglón y aquí estamos y... Que nos lleven. Que nos lleven. Y no. Dale, decíamos que hagamos una sección juntos, que nos manden a hacer la calle. Y ya se vienen las estrellas, ¿eh? Se vienen las estrellas. A ver qué tal. A quién entra, ¿eh? A ver. ¿Ya se les da alguien o no? ¿Sí? No podemos decir. No podemos decir porque la jefa nos regañaría. Nos regañaría muchísimo, pero yo ya tengo. Bueno, vamos. Y me gusta el cast que se está formando, ¿eh? Sí, yo también ya salí. ¿Viste a la oficina o qué? Sí, fue una vuelta por la oficina. Sí, ahí están las... Es que para que sepan, la jefa en su oficina tiene la pared llena de fotos de todas sus posibles propuestas de estrellas y va a estar muy bueno, ¿eh? Las estrellas bailan en hoy. Ya anunció que ya empieza en octubre, ¿ya? Ay, güey. Ya. Sí. A ver quién entra. Vamos. Pues eso fueron los derechos a réplica de Daniel Mendes. Hermana, me gusta porque tú eres... O sea, ¿no te da miedo nada? Y la vida sí es. Hay que hablar las cosas como son. Pues sí, ya me fonaron una que me fonaron. O tres o cuatro, ¿verdad? Que vengan todas. Claro, que vengan. No hay mala fonada. Oye, Daniel, y hoy por hoy, ¿en qué momento de tu vida estás? O sea, ¿cómo te sientes? ¿Te ha tocado, pues, también vivir mucho, no? Pero en la actualidad, ¿cómo te sientes? ¿Dónde estás parada? Plena. ¿Sí? O sea, plena en sentido emocional. Creo que he pasado últimamente por cosas también porque hay muchas de mis fans y aprovecho tu espacio para hablar con ellas y mandarles este mensajito y decirles que no siempre puedo estar sonriendo, que no siempre puedo estar feliz, que no siempre puedo estarle transmitiendo cosas buenas, esas cosas, esa alegría que trato de tenerles todo el tiempo, de tenerles todo el día, con la energía arriba, con la actitud, con todo. He pasado por procesos difíciles. He perdido gente últimamente. No que se nos vaya de este mundo, sino de mi vida. Has depurado. He depurado, he depurado. He perdido gente que creí que estaría conmigo por mucho tiempo. Amigos, a uno que creía que era alguno de mis mejores amigos. ¿Qué pasó? No, pues me fallaron. La deslealtad, la ambición, el piso, el escalón. Gente que quiere escalar y que no le importa llevarse los sentimientos de la lealtad, que no le importa llevarse el cariño, ¿no? El cariño de tantos años, el aprendizaje, que solamente quieren crecer, que quieren tener una misión y pues tú les sirviste como escalón y ya, ¿no? Entonces, ahora estoy tratando de alejarme de muchas personas. No tratando, me alejé. Ahora estoy tratando como de revivir. Jessica también me regañaba, todo. Y no es por él, no es por él. Pero sí son golpes que no esperas de la gente que te payas y que te pague así. Y procesos con mi familia, procesos de mi mamá, procesos... ¿Cómo está tu mamá? ¿La gente sabe este tema? Sí, claro. Mi mamá está bien ahora en este momento de la vida, gracias a Dios, pues es algo con lo que tenemos que vivir, ¿no? Y me consta cómo la has cuidado, cómo estás pendiente, cómo si tiene un episodio, ¿podemos decir? Sí, claro. La mamá de... Y yo estoy muy cercano a ese tema porque también un primo mío lo tenía. Desafortunadamente él falleció muy chico por otras razones, pero la mamá de Daniel tiene epilepsia y es complicado tener a un familiar con epilepsia. Hay que cuidar mucho, no estar muy pendiente. Muy. Tú estás muy pendiente de tu mamá. Sí, por algo vivo con ella, ¿no? Digo, tengo 32 años y sigo viviendo con mi mamá. Obviamente me gustaría mi independencia y formarla y obviamente lo voy a hacer, pero hasta el día que yo a ella la tenga y la vea segura, la vea bien. Digo que esto es algo que es, ¿no? Pero bien, o sea, es algo que estamos sobrellevando de la mejor manera, con la mejor actitud. Y, güey, o sea, literal, sí hubo episodios de mi vida empezando el año. Para mí fue muy fuerte. O sea, empezando el año fue para mí fuerte en muchas cosas, pero muy bonitas por otras porque, pues, me fui a Brasil, me fui a Dubái. En Dubái pasaron muchas cosas increíbles que justo ahí se vienen. Entonces ahí, pues, me pude olvidar un momento de todo, de todo lo que estaba pasando acá en México. ¿Qué se escucha? El bebé, mi bebé. Papi Tómbola. ¿Qué papi tómbola? La vida es una tómbola, to, 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 una, amor. Ay, tú ya estás más preparado. ¿Qué más vas a sacar de esos cuadros? Mira, tú como orientica, yo vengo bien brandeado también del Papi Show. Me encanta. El Papi Show. Tú vas a sacar una pelotita. Estas pelotitas traen adentro preguntas del público. Nuestros papi rovers vieron que venía Dani Méndez, tú compartiste la historia y mandaron, me dejaron, de aquí soy, una preguntita para la Dani Méndez. Vamos a ver qué te preguntaron los papi rovers. ¿Te late? Yo meto la mano. Tú metes la mano, tú abres la pelotita, la truenas y la les. Me siento como en la casa de los amos. Sí, a ver qué te va a tocar, exacto. A ver qué bola me toca. Sí, sí, sí. Y sabes que, además de papi rovers, muchos Dani a lovers, ¿cómo le dices a tu fandom? Sí, a mis chingonas. ¿A tus chingonas? Sí, exacto. Muchas de tus chingonas me dieron preguntas de cositas que querían que te preguntáramos. Así que tú dale la like y tú, y tú dilela. Ay, no, me encanta cuánta producción aquí, ¿eh? Hombre, aquí, mano, no nos quedamos. ¿Cuánta producción encantada, Marari? ¿Quién y qué dice? A ver. ¿Qué? Raúl Trejo de TikTok pregunta. A ver, mi Raúl, ¿Karime es así de linda como la casa de los famosos o está actuando? Uy, la verdad es que no sabría decirte porque no tengo esa amistad o ese acercamiento con Karime. La conozco porque hemos trabajado juntas, estoy en Acapulco Shore, pero de ahí más ya no pudimos convivir, entonces no podría decirte, no podría descifrarla, no podría, sí, no podría darte esa respuesta. La verdad es que Karime conmigo siempre ha sido buena onda. A mí siempre, nos encontramos hace poco con el doctor Dorado y me saludó bien, normal. Y al final quiero que quede algo claro porque creo que también es bueno dejarlo con el tema de Karime. Yo con Karime no tengo nada contra ella. El hecho de que yo me junte con Mane y haya perdonado a Mane y que nos vean juntas, eso no quiere decir que yo tenga partido hacia alguien. Creo que la experiencia y los realities me han dejado a no pelear guerras que no son mías. Entonces, y tampoco elegir bandos porque yo no tengo por qué elegir bandos, porque yo soy única y elijo y tengo libre albedrío y sé con quién juntarme y con quién no. Así que esta respuesta no sé, pero ella es divertida. Ella nos está dando lo que queremos todo, que es contenido. O sea, sí te está gustando su participación en la cara. Sí, sí me está gustando. Sí. Me está gustando. O sea, sabe cómo hacerlo. Y lo supo, y lo está, o sea, supo unir, supo, creo que está dando el contenido que deberíamos de ver, ¿no? Que es chistoso, agradable, cagado, ja, 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 esos dichos buenos. Sí, cagades. A mí me gusta, me gusta la de mamados, chacales y ¿qué? Mamados. Buchones, chacales y mamados. Buchones, chacales y mamados. Esa, esa, esa. Exacto. Oye, pero a ver, ya que estamos en el chismecito y tú sí eres amiga de Mane, ¿crees que se pudieran reconciliar Mane y Karime? Yo creo que sí, o sea, digo, creo que no sería lo mismo, pero creo que sí, ya son dos mujeres adultas, o sea, ya eso pasó hace mucho tiempo. Sí, yo, perdóname a Mane, que qué güey, o sea, hubo vasazos de albercadas, o sea, bullying, o sea, que no puedan ellas que tenían una amistad de tantos años y con tantas cosas y con tanto fiesta y con tantos momentos, ¿no? Yo creo que en algún futuro, pues, no sé, ellas, ojalá, ojalá que, que sí, es para bien. Claro. De las dos, que se haga, pero si no, ¿pa' qué? Oye, tú como Karime, Mane, Potro, todos estos ex-Aka Shorts siempre dicen como que no, yo no quiero volver a esa parte y es muy respetable también y creo que se entiende un poco. Tú, ¿cuál es tu posición al respecto? ¿Tú volverías a hacer un Acapulco Short? Pues trabajo es trabajo. Chamba es chamba y tampoco te voy a decir, ay, no, 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 pues no, güey, o sea, obviamente ya no aguanto lo mismo, no me voy a poner peda, las curdas para mí son horribles, ya me pongo peda con dos botellas, con dos shots, o sea, ya no es el mismo... Aguante, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo, obviamente, pero pues de qué entro, entro, o sea, la verdad es que chamba es chamba y yo no reniego de dónde vengo ni reniego nunca, creo que, al contrario, agradezco de dónde vengo, agradezco a MTV y Acapulco Short porque, pues si no, no fuera la Dania. ¿Hay algo que hiciste en Acapulco en Acapulco que sí te arrepientes que dices, güey, ¿por qué hice eso? No, de nada. ¿Nunca pasó nada que te llevara ese límite de decir, güey? No, no, creo que lo que conocieron en Acapulco Short es Dania y no me arrepiento de nada. La verdad es que todo me hizo crecer, divertirme, o sea, me divertí demasiado, regresaría el tiempo, yo creo que a las seis, a las siete, no, porque pues ahí fue cuando fue todo el tema, todo el pedo, pero no, no me arrepiento de nada, creo que esa Dania es la que conocen y si te refieres de que, pues así, de que pues con un hombre y así, pues yo no anduve con un hombre, fíjate que los de la producción me querían hacer, a huevo, a huevo, a caer, a caer con el J y no caer. La verdad, te voy a ser bien honesto, yo nunca vi Acapulco Short, o sea, lo que vi eran como clips y así, y decía yo, güey, qué locura, que aguante, o sea, pero no, la verdad es que no tengo mucho contexto de la historia. Güey, te lo juro que si ves la primera, vas a ver la segunda, después vas a ver la tercera, luego vas a ver la cuarta. Güey, es el gusto culposo de muchas personas. No voy a ver. O sea, la neta. A partir de cuál, a partir de cuál. No, yo salgo, ya yo soy de las viejas, seis y siete, sí, pero déjame decirte que a las siete, mi amor, aunque pasé de todo, pues la escena con Manny, fíjate que reventó el rating. Esa es la de que estás tú y te le vas así, así, en una. Sí, ya me tienes hasta el puto, de hecho la íbamos a replicar, Manny, tendremos que replicar esa escena. Sí, me gustó, me gustó. Bueno, pues a ver, ¿crees que gane Caribe o no? Eh, no sé, no sé, creo que cualquiera del Team Mar puede ganar y que gane la mejor, y que gane el mejor. Oye, Adrián Muerte. Mira, no me había metido en esos temas, pero por culpa del T-Match, ¡a huevo que me voy a amar! No, pues, uy, qué fuerte, qué fuerte, porque yo pasé por algo similar en Big Brother Brasil. Lo mío no fue violencia verbal, lo mío fue violencia literal, acoso sexual. Fue un tema muy complicado y totalmente estoy de acuerdo con Gala, estoy con ella, estoy con las mujeres totalmente. No me gustaría hablar mal de él porque la neta es que ya tiene bastante con lo que le están tirando y digo, pues, ¿quién es la Dania Méndez, no? Pero la verdad es que creo que lo mejor que pudo haber hecho fue irse de la casa, irse de la casa, que el ambiente sea más sano, que el ambiente sea, pues, juego limpio, ¿no? Creo que ellas estaban tocando fibras muy fuertes, que si a mí tú me dices algo, te metes con mi infancia, sobre mi papá, sobre mi mamá, yo me voy como perra, como perra, y yo hubiera hecho lo mismo que Gala. Es más, hasta un vaso hubiera, la que me hubieran sacado, sería a mí. ¿Qué pasa en su programa? Si levantas un vaso con eso ya es violencia física. Sí, no, claro, no, te sacan, está prohibido, sí, eso está prohibidísimo. Yo en la casa de los famosos que estuve, la verdad es que estuvo buena, pero de hueva, porque ninguna culera me dio la cara. O sea, todas estaban hablando mal de mí, pero todas en el cuarto encerradas. Ninguna salía. O sea, en ese momento creo que era Aileen Mujica, era Niki Chávez, era, ¿quién más? El rey, grupero, que me hizo la vida imposible, ese cabrón, que bueno, ya te digo, muchos me dicen, ay, es que perdonas a todos. Pues no perdono a todos, o sea, perdono porque no me gusta. Perdono, pero no olvido. Está el recuerdo. Perdono, pero no olvido, y me llevo muy bien con ellos, y me llevo muy bien con Manny, me llevo muy bien con Niki, me llevo muy bien con el rey. No tengo un tema con ellos porque, güey, yo no guardo rincón en mi corazón, no me gusta estar mal con las personas, no me gusta sentir un sentimiento, tener un sentimiento negativo hacia alguien porque lo único que haces es a ti, ¿no? Entonces, entonces me tocó esta experiencia, güey, de que nadie me daba la cara. O sea, los únicos que me confrontaron fue Niki y fue el rey, pero las demás mujeres me estaban comiendo, metiéndose con mi físico, metiéndose con como camino, que como esto, que como, pero detrás de mí. Y ahí está de la chingada, que ninguno tenga, tenga, tenga la cara de decirte, oye, el pedo es así. Y no, exacto, no había posicionamiento ni cine. Eso lo pone todo. Uy, que eso hubiera estado, me hubiera encantado. Ahí sí rompemos. ¿A quién, a quién te le pararías? Así de todos, elige uno, de tu casa a los famosos, ¿a quién te le pararías hoy en un posicionamiento o un sinceramiento? De mi casa en ese momento. Ajá, que, 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 el que más te haya dolido algo. Eh, Aileen Mujica. ¿Sí? Sí, sí, me le paro en, eh, que todo por servir se acaba. Y que, yo a ella la respeto mucho, una, porque es una mejor, una mujer mayor que yo, porque es una mujer con un recorrido, un trabajo, que ahora, pues, digo, está trabajando por sacar adelante a sus hijos. Digo, eh, me metí, ¿sabes qué le diría? Que, que no se meta con el físico de nadie, que no se meta con el físico de las personas. Sí, eh, pues, hablaban de mi físico, que, que de mis nalgas, que como camino, que camino como no sé qué, que, o sea, mi boca de pato. O sea, metiéndose con, con temas que tú no sabes lo que le provocas. Digo, a mí me vale madre, porque soy una mujer segura de mí misma. Pero, ¿sabes? Y, 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 y mi boca de pato, y como camino y eso, pues, no me hace ni más ni menos, y me he comido aquel querido. Ah, entonces, o sea, a mí no me ha detenido nada de lo, de las bocas o, o de las ofensas que puedan tener hacia mí, no me ofenden. Pero no se debe de hacer. Creo que meterte con el físico de alguien, eh, seguramente me van a decir, ay, tú también la cagaste y te metiste con él, con nada. Pero yo no me metí con el físico de nadie. Yo nunca he atacado el físico de nadie, porque creo que para atacar el físico de alguien y para llamar a alguien, eh, tenemos que vernos en un espejo. Creo que eso, o sea, realmente yo con Eileen la veo y la saludo por educación, porque, pues, a ver, al final del día es un reality show. Y eso tenemos que entender, y eso es lo que mucha gente tampoco entiende. Sí se puede llegar a pasar un poco a la realidad, porque a mí en mi reality sí traspasó la realidad. Sí me hicieron una campaña de desprestigio horrible mientras yo estaba adentro. Pero, entonces, creo que también la casa de los famosos es como, ay, un tema como, porque a mí me gustaría ir a defender, pero el hecho de ir a defender es ir a hablar de alguien que no está presente. Y eso a mí me puede, güey, me puede que hables de la gente que no está presente. Pero así es el juego de eso, o sea. ¿Lo volverías a jugar? ¿Lo volvería a jugar? Sí. ¿Te encanta el reality? Me gusta mucho el reality. Creo que es donde más me acerco a mis fans. Y es donde más tengo ese acercamiento, donde mis fans puedan identificarse más conmigo, donde pueden conocer a Dania Méndez, ¿no? Muchos me hacen esta pregunta de que si entraría a la casa de los famosos México, que si no me da miedo, que si no, no, porque no tengo nada que ocultar. Yo creo que esta soy yo, la Dania que conocen en todos los realities es esa, ¿no? ¿Es verdad eso de que, ay, es que adentro entré, me cambió la casa? ¿Te cambia la casa o realmente sale quienes verdaderamente son? Güey, ahí sale quién eres tú. O sea, eso de que, ay, el juego de la casa. O sea, pues obviamente te contaminas, porque sí te contaminas, porque a mí me pasó la primera semana. La primera semana yo me estaba contaminando de que estaban hablando mal del que terminó siendo mi amigo íntimo de Raulito. Estaban hablando, entonces, güey, yo, y me estaba prestando, sin yo querer, sin yo darme cuenta, me estaba prestando a un juego. Que no era el que tú querías. Que no, no, claro que no, porque a mí, yo no soy culera, porque a mí no me gusta hablar mal de la gente, porque a mí no me gusta, ¿sabes? Entonces, ya después cuando me di cuenta que empezaron a hablar de pata y navidad, que era la que nos estaba cocinando, cabrón, que era la que nos estaba dando de comer, yo dije, no, esto no soy yo. O sea, esto no soy yo, porque, cabrón, o sea, ¿cómo puedes morder la mano que te está dando de comer y quejándote de la pasta, quejándote del arroz? Pues, cabrón, te está dando de comer, o sea, agradece, ¿me entiendes? Entonces. Bueno, al menos que sea el caso de Mariana Echeverría acá, que no le puedan agradecer mucho porque. Bueno, pero el pati sí cocina, güey, acaba de ganar MasterChef. Sí. Te amo. O sea, el pati de verdad cocinaba, que yo decía, güey, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea, ¿qué comen, caviar? O sea, sí, güey. Entonces, ahí fue cuando yo me, 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 me fui por el lado, me desperté. Cuando desperté y yo dije, no, güey, esto, esto no es así. Entonces no se hagan, si son, ¿quiénes son? Sí, o sea, sí y no, por ejemplo, mira, siento que ahorita ya algunos se dieron cuenta del juego. Sí, pues ya, ¿qué, güey? Ya se va a acabar. Demasiado tarde. Ya, pues sí. Yo me di cuenta la segunda semana, eso nos iba, yo ahí salí hasta la onceava. Sí, pero ya te viste que no funcionó, que quedan tres, ¿qué dices, güey? Pues ya, sí, la cagamos, somos el peor cuarto en la historia. Sí, desde el día uno. No, la verdad, sí. No sé si es la neta, y es un juego, ¿eh? También. No se enganche por los que digamos aquí, ¿eh? No, y si se quieren enganchar, que se enganche, pues ahora sí que cada quien tiene sus broncas. Pero también, o sea, sí, está bien, pero sí es un juego. O sea, podemos enjuiciar, podemos decir porque ellos a eso se prestaron, para eso se metieron. La gente que entra a un rally... Es porque vas a saber que te van a acabar. Te pagan muy bien, además, o sea, no creen que... Que vengan a casa de los famosos a mí. Sí, que nos inviten, sí, sí. Pero sí es un juego, pero sí sale tu verdadera. Totalmente. Ahí no puedes tener... A ver, la cara, la careta te va a durar 12 meses. Sí, ya. Una pregunta más, vamos a ver. ¿Ves que esta pregunta? Hay varias, no, no, hay varias. Vamos a contestar todas, ya casi, ya casi. A ver. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Chica, ¿qué dice? Ay, dije otra vez de Karime, pero no, se llama Karime 515, preguntas, besos, Karime. ¿Qué es lo que más te gusta o gustaba de peso pluma? Su carisma. Es muy cagado, es divertido. Pues sí, porque la neta es que convivimos más... Yo estuve con él toda una semana haciendo música. O sea, yo lo vi trabajar. ¿En super humor? Lo vi, claro. Entonces, creo que eso, lo que más me gusta de él es que él es un hombre chambeador, que es un hombre que según íbamos de vacaciones, y se la pasó haciendo música también. Y conmigo y al lado y tal, y tal. Entonces, es como... Me gusta eso de Hassan, que sea divertido, que sea... Aparte, te digo algo, digo, con los medios me ha tocado verlo así, ¿no? O sea, no habla él, no nada, él no da. Pero con la gente, cuando se le acercaba a alguien y todo, él es humilde. Y eso me gusta. O debe ser el artista. Así es. Eso, otra, otra, otra. Venga. Quedan dos, quedan dos. A ver. Ay, me encanta. Sí, me encanta que la gente haga preguntas. Ay, ya sé, porque realmente es... Es lo que queremos saber. ¿Qué sentiste al enterarte que tu ex ya hizo una familia? ¿Qué ex ya hizo una familia? No a mí. ¿Quién preguntó? No a mí. ¡Naomi! Naomi. Naomi Guerra, te mando un beso, ¿qué pregunta me diste en el Cora? Pero espérate, ¿de qué ex habla? Porque yo ya entre tanto ex ya no sé. Ay, solo te he hablado de los... Eh, del cantante. Del, de Piso 21. Ajá, de... Que siento bonito por él y bonito por ella porque creo que es una bendición al final del día. Cuando llega un ser nuevo es una bendición y de verdad es que los bendigo. No tengo nada mal que hablar, al contrario, más que desear puras cosas buenas. Es una etapa en mi vida en la cual yo ya cerré. Ya, pues ya no, ya ni nada, ¿no? Obviamente hay recuerdos, hay un cariño. Porque siempre, porque va a ser parte de mi vida. Y la gente me va a decir, pero ¿por qué sigues hablando de él? Pero porque es parte de mi vida y es parte de mi pasado. Y es parte de... Que ustedes conocieron de mí. Y siento... Me dio un shock. Sí, la verdad, sí. Sí, eh... Yo me veía como la mamá de sus hijos. Yo me veía con él. Yo veía una familia con él. Y no cedió, ¿no? Fue fuerte enterarme, pero... Pero fue... Fue un conjunto de sentimientos encontrados. Me dio gusto por ellos. Si es lo que querían. Y me dio a mí como ese... Pues es un sueño más que se destruye, ¿no? O sea, que se desmorona. Pues sí, pero entendí que todo pasa por algo. Y entendí que los tiempos de Dios son perfectos. Y entendí que mi vida cambió desde que me elegí a mí. Desde que elegí lo que yo quería. Y desgraciadamente, independientemente de que Lordui me haya sido infiel con ella, que está haciendo su vida, pues no tengo más lo que desearle, ¿no? O sea, que Dios lo bendiga en esta nueva etapa. Y a ella también. Que me dieron... Obviamente fueron personas que me hicieron mucho daño. Mucho porque no sabes todo lo que pasé. Todo. Todo. Regresarme de un avión. Llorando mal en mis pedazos. Con el corazón roto. Con tus sueños rotos. Al final del día, yo también ya estaba procesando si era lo que yo realmente quería. Si yo realmente quería estar en esa relación. Si realmente yo estaba bien. O quizá era porque yo ya presenté algo. ¿No? O sea, yo cuando ya empezaba con esas preguntas, era porque yo ya estaba seguro presentiendo algo. ¿O te diste cuenta? En un Apple Watch. En un Apple Watch. Ahí le encontré todos los mensajes con ella. Pues ella sabiendo toda mi relación. Porque mi relación era demasiado. Muy. Entonces, feo. Cuando dañas a terceras personas. Y... ¿Te lo aceptó cuando lo confrontaste? ¿O primero te dijo que no? No, claro. Lo aceptó. Pues, ¿qué le quedaba? O sea, pedirme perdón, perdón, perdón. Y qué bueno que no lo perdoné. Porque si no, no... Mira, ni me hubiera ido a Dubai. Ni hubiera sacado yo este bebé. Si yo no lo hubiera dejado, yo no tendría este bebé. Él está teniendo el suyo. Yo estoy teniendo el mío. Y... Y estoy muy contenta por eso. Porque creo que Dios escogió y eligió algo mejor para mí. ¿A ella la confrontaste? No. Y me gustaría. Ni te buscó nunca ella tampoco para pedirte ofrecerte una disculpa, algo. No, pues, ella quería ofrecer disculpas. Ella quería a mí. Ella quería al hombre. Ella no quería pedirme disculpas. Ella... Su objetivo era él y lo logró, ¿no? Al final del día yo le agradezco porque me hizo un favor. Me hizo un favor de... Porque, pues, mi vida tomó otro rumbo. Mi vida tomó otro giro. Tomó el giro que debía, que no debí... Nunca debí perder y lo perdí por él porque me fui a vivir a Medellín, me fui a Cata. Entonces, les agradezco porque lo único que hicieron fue hacerme... encontrarme a mí misma otra vez. A mí no. ¿Platicaste con él alguna vez de ese sueño de ser madre en conjunto, de casarse? ¿Sí fue un tema que hablaste con él? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí fue un tema que lo hablamos, obviamente. Yo... Y lo digo, ¿eh? O sea, yo me veía ahí con un negrito. Con un negrito andando y... Y pues, güey, ya. O sea, no se dio. Y... No voy a llorar. No. Ay, no. No, la verdad es que... La verdad es que ya pasó. Ya. O sea, ya lo sufrí, ya lo respiré, ya lo viví. Sigue doliendo, Dania. Cuando tus ojos los veo, te tengo a mi lado, veo esos ojitos, cómo se te llenan de agua, se te ponen rojos, ¿sigue habiendo dolor en torno a este tema? Pues, güey, me traicionó el amor de mi vida. Entonces, es como complicado, ¿no? O sea, no lo esperas. No lo esperas, sobre todo, que tú estás dejando tanto por... Y... Y pues, ahora ya no, pero... Ay, la verdad es que no quiero hablar mucho del tema, porque no quiero revivirlo, no quiero que la gente se le vaya encima ni a él ni a ella y tampoco que la gente me esté diciendo ya supéralo, ya suéltalo, porque pues, claro, superado está, suelto está, obviamente duele, porque son fibras que no toco, que no toco, que estoy tocando contigo y que no lo hablo con él. Sin embargo, también la gente tiene que entender que el hecho de que seas una figura pública, que hayas continuado con tu vida, que lo hayas superado, también podrías no, y es tu historia y es válida y el hecho de que tú hables no es estar hablando de ellos, estás hablando de ti, es parte de tu historia y tienes todo el derecho a mencionarla cuantas veces sea necesario si lo quieres externa, porque es tu historia. A mí me pasaba mucho también con el tema de un ex que salió a relucir hace poco en redes y les decía, oigan, pero yo, no me saquen de esta ecuación, o sea, yo formo parte de esa historia, es parte de algo que yo viví, tengo todo el derecho de mencionarlo, si así se me hincha un huevo y la mitad del otro. Y las veces que lo tenga que decir y las veces que lo quiera decir, así esté superado o no, somos dueños de nuestras historias. Totalmente, nadie ha vivido esto como nosotros, entonces, le deseo el bien, le deseo el bien y pues, decirle a todas esas mujeres, que deseen el bien, que al final del día por algo pasan las cosas, que si también te pasó lo mismo que yo, que si también se quedó con la otra y que también formó una familia con la otra y que si también te hicieron daño y también, todo pasa. Todo pasa. Eso no significa que deje de doler. Eso no significa que deje de doler, pero todo pasa. Todo pasa, encuéntrate a ti, búscate a ti y tienes que entender que las cosas son por algo, así que... Todo está chingón. Gracias. Y ánimo. Hay una última, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir, yo quiero seguir platicando con Dani ahora, porque ya casi, estoy... Ah, ¿no? ¿Quedan dos, hija? Queda uno, ¿no? ¿Una o dos? Ah, no, otra y otra. A ver, vamos a ver. Ay, yo también que quiero acabar. Sí, ya. A ver, Iris Quintero, ¿crees que, crees en una reconciliación con Brenda Zambrano y quiero saber si aún la quiere? Güey, ¿por qué hay tanto chisme que yo no la sé? ¿Tú es que quedas con Brenda Zambrano? No, 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 a ver. ¿Qué pasó con Brenda Zambrano? Contexto. Escúpela ya. Qué complicado. Mira, ¿Brendi Zambrano y tú se conocieron en Acapulco Shore? No, Brenda Zambrano y yo éramos amigas de mucho antes. Ya. O sea, Brenda era mi mejor amiga, que digo mi mejor amiga, mi hermana. Y empezamos esta historia juntos, bueno, ella ya había empezado con Acapulco Shore. Entonces, a mí, Brenda me dice, Mane me dice, porque también ya conocí a Mane, va a haber un casting para Acapulco Shore. Y están hablándole a las amigas que, a las amigas de los, de los Shore y no sé qué, y pues te echaron el ojito a ti y voy a hacer casting. Y yo dije, ok, voy a hacer casting a ver qué pasa. Total, pasa. Esto sí lo he querido contar y lo voy a contar aquí, porque creo que hay muchas cosas detrás que no son como, que no se entienden y que no se dicen cómo son y que creo que quedaron muchas cosas inconclusas entre Brenda y yo. Justo me la encontré ahorita en el evento de Pandora. La saludé normal por accidente o no, no sé, fue como que un, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Tú? ¿Fue raro? Sentí raro, pero no sentí feo y tampoco sentí nada malo por ella. O sea, al contrario, no sé odiar. Y no tengo por qué. Bueno, este, pues sí, yo entro con Brenda todo este show, todo este show, todo este show, en las seis, entra otra chava que se llaman ahí, que según le, son culeros con ella, ta, 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 entonces, ella entra como toda una justiciera también, porque sé que es así, entra como toda una justiciera y ta, 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 y la otra decide irse de la casa y Brenda también se va de la casa. Entonces, bueno, pues Brenda se va de la casa también. Entonces, desde ahí, pues ella yo creo que eligió para empezar, ¿no? Porque si estábamos entrando en un, en un reality show juntas como mejores amigas, como que, güey, vamos a romperla, vamos a darla toda, pues ella se salió de este reality por ella. Entonces, yo creo que desde ahí ella eligió y eligió a ella y salirse por ella. Si hubiera sido así de que, güey, pues yo me quedo con mi amiga, me quedo con mi amiga y cumplimos nuestro sueño y le chingamos, pero también entiendo la parte de justiciera y también entiendo esa parte que ya no aguantaba y que se sentía mal. Bueno, lo entiendo perfectamente. Pasa el tiempo, ella se pelea con, viene, viene creo que la, en esa misma o en las siete, no sé. Este, creo que Manny y Brenda tienen un tema, tienen un tema delicado, tienen un tema muy fuerte en el show y de fuera, no sé, la verdad, yo ni me acuerdo de él. Pero bueno, tuvieron ahí un tema complicado. Yo, obviamente, desde ahí, pues no quería agarrar partidos porque pues a mí Manny en ese momento tampoco me había hecho nada. Todo fue un muy malentendido, muy mal malentendido porque ellos estaban pasando por un proceso muy complicado de que se odiaban a muerte. Entonces, yo me voy a un restaurante azul, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba. Entonces, yo estaba con mis amigas, yo estaba con Itzel, una amiga de Monterrey, y de repente llega Manny, llega Wendy, la maquillista, llega Nicolás y llega Celia Lora en ese tiempo cuando Manny y Celia eran amigas. Entonces, llega no sé qué y tú, ah, entre en que estaban buscando mesa, entre no sé qué, no sé qué, la chingada, Manny se siente a mi lado, cómo está, no sé qué, bien, y tú no sé qué, ah, entonces qué, pum, una historia. Yo no sé si la cabrona de Manny lo hizo con la intención de que la otra lo viera, porque también conozco a mi gente, entonces, entonces yo no sé si sí, si no, entonces pues, Brenda, lo primero que hizo fue explotar, yo le dije que por favor habláramos, que pues, güey, que no es como que yo me había puesto de acuerdo con Manny para salir, pero explotó en privado contigo, yo le mandé mensaje de que bebé, este, oye, pues aquí está Manny, me la encontré, como pues para güey, no te hagas chaquetas, ¿no? Le avalió, no quiso hablar conmigo, se puso en su macho, no me quiso escuchar nunca, no quiso como, ¿sabes? No conversó, no dio oportunidad, exacto, no me dio oportunidad de dialogar y de decirle, yo no iba con ella, o sea, ella llegó, ¿y qué haces? ¿y qué hago? y pues tampoco le voy a decir, no, no me grabes, pues no, o sea, ¿sabes? Entonces, bueno, a partir de ahí empezó todo, se metó en el macho, ella dice que, ella se enojó conmigo, que porque yo me metí con su manera, con su forma de vestir, en un Acapulco Shock, no me acuerdo que era como, en la reunión, como no sé, hubo un malentendido también, que ella lo quiso tomar así, que era de que, no sé, de que la vestida, creo que Karim me dice como algo de, ay, pues tu amiga Brenda de la vestimenta, ¿eh? Algo así, y yo le dije, pues, ¿quién crees que la enseñó? O sea, como que algo así, como de que, o algo así se me salió, pero nunca fue con una fan de mi hijita, pues yo, o sea, pues güey, no, yo siempre soy de las mujeres que pone, le gusta poner bonita a la mujer de lado, cabrón, que si yo veo que si todo, o sea, que si vamos a salir a un lado y estás toda fachosa, a ver, ven, yo te plancho, a ver, ven acá, yo te arreglo, a ver, ponte, a ver, ponte perra, ¿sabes? Entonces, mi intención nunca, nunca fue así, y si fue así, si Brenda lo sintió mal, le pido una disculpa, en este momento, yo nunca lo hice con esa intención, eh, creo que, al contrario, o sea, quizá no estábamos bien, pero tampoco yo, no hablaba mal, a mí me dolió mucho que ella no haya, ha hablado conmigo, que no me haya dado el derecho a réplica, que no me haya escuchado, que no haya, eso, a mí me dolió bastante, entonces, yo, por todos lados la buscaba, por todos lados le decía a mis amigos, como que, güey, pues Brenda, 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 total, lo intentamos otra vez, como que, ok, hablamos, después lo intentamos otra vez, luego no sé qué pasó otra vez, que otra vez, empezó a hablar mal, empezó a decir, en medio, en otro reality, en otro reality, entonces, no sé ahí realmente qué sucedió, qué pasó, pero, mucha gente me dice, ¿por qué no perdonas a Brenda? o por qué no, o sea, ¿por qué no se reconcilian? y por qué con Mane sí, si Mane te trató de la chingada, si Mane hizo esto, si Mane, pues sí, pero hay aquí una cosa, que Mane nunca se metió con mi familia, Mane nunca se metió con mi hermano, nunca fue, o sea, ni Mane entraba a mi casa, ni Mane comía en mi casa, ni dormía en mi casa, ni le, ni, si me entiendes, a diferencia que ella sí, que ella sí entraba a mi casa, que ella sí dormía en mi casa, que mi mamá le hacía de comer sus taquitos dorados, que hasta la fecha nos acordamos, o sea, que, eso güey, ¿sabes? y ella, cuando yo estaba dentro de la casa de los famosos, aprovechó y se metió con, habló de mi hermano, y con mi hermano, con mi familia, no, no tengo nada contra ella, yo nunca me metería con su familia, jamás, jamás, ni con Diana, ni con su mamá, al contrario, con mamá Marta, un beso, un abrazo, bendiciones, pero, la extraño, sí, pero también estoy mejor sin, creo que ya había, aparte, la misma gente nos hacía muy rivales, la misma gente empezó a compararnos mucho, la misma gente es que tú, es que se viste como tú, y ahora mira que Dania, que ahora ya se pintó el cabello negro, y que mira, y que ahora Dania se viste como, o sea, y era una competencia, muy hija de puta, entonces, entonces, y creo que ya, o sea, creo que las dos estamos maduras en este momento, creo que las dos perdonamos, porque yo también la conozco, y sé que ella no es una mujer de rencor, yo sé que tampoco es una mujer que, que odia toda su vida, sé que también es una mujer noble, que sé que también es una mujer que, que perdona, porque ella es así, que el ego, que, que, que la gente, que todo, esté en medio y esté de más, pues, ese ya es otro tema, que también si ella llega y me pide una disculpa, por haberse metido con mi familia, la voy a aceptar, si no lo hace también, no me importa, no me interesa, estoy bien, estoy sana, estoy con la gente que quiero, tengo a los amigos, y, y escojo ahora los amigos que, que quiero, y nada, la verdad es que yo a Brenda le deseo, puras cosas bonitas, puras cosas buenas, y, pues, gracias por lo vivido, gracias por lo enseñado, y, pero ahí te ves, pero ahí nos vemos, en el camino andamos, jajajaja, 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 jajaja, como tú dices, si no me suma, que no me resten, exacto, exactamente, si no me suman, que no me resten, yo no me meto con nadie, que no se metan conmigo, que Dios los bendiga, y a chingas madre de lejitos, jajajaja, ya nos vamos a ir, pero no te vas a ir, sin antes, sacar la tarjetita, de esto que es, porque quiero conocer, tu lado más sexificante, vamos a ver si te toca, ay, ya te hace todo, sí, pero aquí si te toca roja, es una verdad, el reto ni me lo leas, yo quiero la verdad, a ver si te toca, a ver, a ver quién empieza, piedra, papel o tijera, ay, ¿qué es esto? me matas a mí, entonces, tú decías, ¿quién empieza tú y yo? Yo empiezo, a ver, me encanta, ay, me salió negras de bruto, la toca roja, por haber dicho que empezara yo, nombra tres cosas que te caguen, me caga la gente hipócrita, no puedo con la gente hipócrita, que no tiene los huevos, de decirte las cosas de frente, o sea, y sobre todo, a los 38 años, hermana, mi amor, que te ves de 32, chiquito, mi amor, te ves de 30, mi amor, 28, 28, 28, chiquito, güey, la gente hipócrita no me gusta, yo soy muy frontal, tú sabes, yo me voy así ya, entonces, me caga eso, me caga, tú estarías muy bueno para un reality, sí, es que la gente no conoce esta parte, ¿por qué, por qué no? porque nunca en mis programas, fíjate que he tenido mucha suerte de hacer muchos tipos de programas, he conducido reality, ¿te gustaría estar en la casa de los famosos, güey? sí, me gustaría, ¿te aventarías? sí, creo que hoy y por hoy, después de lo visto, hay que pensarlo, pero mira, con dinero baila el perro, que pague, que pague, hay que ver, pero siento, yo siento que hay una parte muy buena que la gente podría conocer, me encanta, yo la conozco, me caga eso, sí, me caga la hipocresía, me caga, me caga, pues la doble cara es lo mismo que la hipocresía, básicamente, me caga la sin justicia, yo soy muy justiciero desde niño, muy justiciero, desde niño yo también tuve una infancia complicada, donde me tocó defender a mamá de papá, o sea, hoy mis papás afortunadamente están divorciados, y cada día tiene su vida, y ya todo bien con todo, pero yo también fui ese niño que enfrentó a papá muchas veces, wow, sí, sobre la violencia que ejercía sobre mi mamá, o sea, me tocó ni estar ahí, siempre fue ser ese, ese hijo que alzó la voz por su mamá, entonces la injusticia me caga, y traigo muy arraigado ese papel de justiciero, y me caga, me caga que nos tengamos que morir un día, me caga wey, de verdad no puedo, o sea, me encanta la vida, me caga, o sea, entiendo, entiendo el proceso de la vida y la muerte, pero me caga, o sea, me encantaría tener, que nos hemos eterno, porque wey, me encantaría poder tener esta vida que me encanta, disfruto mucho la vida, entonces la muerte para mí es un tema bastante ríspido, y lo entiendo hoy por hoy, pero, qué fuerte, pero sí, me caga eso, eso te caga, eso me caga, chico, oye, ¿verdad tú? ojalá que te toque roja, hija de la fe, ¡ay, hijo! ¿Roja? ¿Es roja? Sí. A huevo. Pero a ti te gusta, tú quieres la verdad. Verdad, sí, el reto no, de verdad. ¿Alguna vez te has besado con varias personas en la misma noche? Sí. Uy, qué bacala, qué rico. La persona a tu derecha elige una prenda, Ay, ¿qué me quito? Y es, y acá, ¡ay! No, 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 sí, sí, pues la verdad, sí, sí, sí me he besado. ¿Y lo que deberías hacer? No, no ha sido, no, o sea, no es de que, güey, voy al antro y hay besón, y luego ya me voy al otro, no, pues a ver, un beso de tres, ¿a quién se lo niega? A nadie. Más allá del antro, ¿eh? O sea, siempre estoy dando telitos con varios, ¡ay! ¡Qué poderoso! ¡Ay, me encantó! Mi amor, pues ya llevas, ya es con seis añitos, ya por eso no te sueltan, por eso no te dejan. Exacto. Venga, una más, una más, a ver, dice, es la primera vez que me toca roja, creo, en todos los papi shows. Ma, a ver, creo, prefieres, híjole, prefieres ver a alguien haciendo el delicioso, o que te vean mientras lo haces. Las dos. ¡Ay, qué rico! Soy bien exhibicionista y bollerista. O sea, me encanta ver y que me vean. Obviamente, yo también soy eso, a ver, ¿cómo lo dijiste? O sea, bollerista porque me gusta ver. Boyerista. Ajá, soy bollerista, yo me gusta ver. Me encanta. Ver. Yo soy bollerista. Pero me gusta que me vean, entonces también soy exhibicionista. También soy las mismas. Pues yo, en mi juventud, cuando me fui a Cipollite, güey, así yo, me encantaba, o sea, a mí me aprende mucho. Si yo pudiera, yo sería actor no pop. ¿O lo hago? Porque, pues, qué raro tiente. ¿Por qué? Hay otros talentos que hay que mostrar primero. Pero ese talentazo, eh. No, yo sé, mi amor. Sí, a mí también no creas que. Y a las pruebas me revito. Sí, a mí me encanta, güey. Ay, me encanta. El papirro cachondo. Sí, el papirro bien cachondo. Yo una vez, en un entro, enfrente de todo el mundo, güey, se, se enojaron por los chescos y luego yo también me bajé. Ayúdate todos, güey. Luego me dio terror porque dije, ¿dónde saquen el video? No lo busquen. No van a buscar, cabrón. Porque seguramente las cámaras de seguridad alguien tuvo que ver el viso. Se les agradece. ¿Pues qué? ¿Dónde fue, güey? Hace muchos años. Yo era soltero. La otra persona no te decía. Pero sí, güey, yo sí te digo que yo era bien recio. ¡Guau! El papirro era recio en ese sentido. Nunca metiéndome con nadie, nunca haciéndole daño a nadie, pero pues a mí me gustaba. Claro, pues date, ¿no? Date. Pues date. Exacto. ¡Dania Vendez! Con todo y bebé, te agradezco que nos hayas acompañado en el papirro. Hermanas, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde te podemos encontrar? Que ya todo el mundo te sigue, pero cuéntanos dónde anda Dania Mendes ahorita. Pues, bueno, me encantaría estar por Dubai. Y pues muchas gracias, Dania Mendes. Ahí está la Dania Mendes, la tremenda Mendes, la buchi, como quiera llamarme usted. Aquí estoy. Hermana, eres una chingona. Tú también. Gracias, mi rey, yo también. Gracias por confiar. ¡Guau! Me sentí, me sentí muy cómoda. Este espacio es para que, para que nos sintamos cómodos, para que hablemos de lo que queremos también. Si no queremos hablar de él. No escucharon, pero oye, sí que me dije, Dania, hablaste de todo. Pero pues es que, güey, o sea, te sientes cómoda y cuando te sientes cómoda, sientes esta platicadita a gusto, ¿sabes? Agradezco esa confianza. Amor, hermana, que seas un éxito como eres hasta ahora. Gracias. Que ese gran team y fandom y equipo que tienes con las chingonas. Mi ejército. Mi ejército. Porque te voy a decir que, sé de qué ejército hablamos, lo vi en las estrellas en hoy, tienen un poder enorme. Así que, gracias. Gracias a ti. Y a todas tus chingonas, que estoy seguro que van a comentar, a compartir. Porque no, este video. Hablé de muchas cosas muy fuertes. Espero que les guste. Él es. Les mandamos. Les amamos. Les amamos. Gracias aquí a los muchachos. Gracias por todo el equipo. El papi show, a Panic Room. Sí. De verdad, gracias. Y recordarles que, y te lo digo a ti también, no importa el momento, no importa el lugar, no importa las circunstancias, hermana, siempre es hora de hechizar. ¡Eso!